Hola, ¿qué tal? Bueno, nos encontramos el día de hoy aquí en una casa estudiantil. Mi nombre es Marta Fabiola Rodríguez López, maestra en ciencias, coordinadora del CASI, Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles. Sean bienvenidos a esta casa estudiantil. Les comentaré el día de hoy un poco de cómo funcionan las casas estudiantiles y sobre todo, bueno, para que puedan difundir esta información para los jóvenes universitarios y para nuestros futuros jóvenes universitarios. Esta casa es su casa. Bueno, les comento, el CASI tiene a su disposición 24 casas estudiantiles, son aproximadamente 600 jóvenes. Claro, tenemos casas exclusivamente para jovencitas y otras casas para jóvenes. Bueno, bajo esta consideración, cada semestre el CASI apertura una convocatoria. En esa convocatoria los jóvenes participan y solamente les pedimos dos requisitos. Esos dos requisitos son promedio mínimo de ocho y además una condición económicamente vulnerable. Bajo estas dos condicionantes se abre la convocatoria, los alumnos se inscriben vía internet, les solicitan los documentos, nos envían documentación y en espera de que nuevamente se puedan aperturar las casas, pues serán bienvenidos todos ustedes. Los jóvenes tienen la oportunidad de vivir en las casas estudiantiles de la Universidad Autónoma de Zacatecas sin ningún costo, hay que decirlo. Estas casas estudiantiles también proveen, además de una beca de comedor. Si ustedes como jóvenes pretenden incorporarse a la universidad, es importante que sepan que la UAS les tiene un espacio para poder vivir y además tiene un comedor donde ustedes pueden tomar sus alimentos, desayuno, comida y cena durante todos los días que perdura el semestre hasta los exámenes ordinarios. Ustedes pueden tener estos servicios incluyendo fin de semana. Las casas estudiantiles también cuentan con este servicio durante todo el semestre de manera regular. no se cierran los fines de semana, están abiertas para ustedes. En caso de que requieran retirarse a casa, con toda seguridad lo pueden hacer y regresar nuevamente. Las casas estudiantiles tienen un reglamento, tienen reglamentos internos y reglamentos externos que tienen que estar muy atendientes con el compromiso y responsabilidad de resguardar los espacios universitarios y de mantener los espacios limpios para que esa convivencia también fundamental entre ustedes como becarios sea fundamental. Es importante decir que también es una formación en cuanto a la interacción y la convivencia, la tolerancia y el respeto y pues un proceso de socialización importante entre ustedes porque aquí se pueden encontrar jóvenes de diferentes municipios del estado pero también tenemos algunos jóvenes en menor proporción de otros estados y todos son bienvenidos bajo estas dos condiciones que señalamos. Además, cabe mencionar que estas casas estudiantiles, bueno, pues tienen la posibilidad de que al término de su carrera ustedes tienen un semestre extra para la titulación y ustedes pueden gozar de la beca de hospedaje y de alimentación para que con toda la calma, toda la tranquilidad en un semestre puedan titularse y puedan ser orgullosamente guas como egresados. Bueno, y continuando con esta charla sobre las casas estudiantiles les tengo que decir que este es un legado histórico de universitarios que lucharon porque los jóvenes tuvieran nuevas oportunidades. Estas casas estudiantiles es producto de una lucha social pero esa lucha social debemos de seguirla conservando. Una educación pública, una educación para el pueblo, esa es la filosofía de la UAS y esa filosofía como jóvenes becarios también la tienen que impulsar. La universidad tiene un compromiso con el pueblo. Cabe destacar que estos servicios que otorga el Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles CASE son gratuitos. En estas casas estudiantiles cabe destacar que no existe un presupuesto a nivel estatal ni federal establecido para poder mantenerlas. Es un compromiso dentro de la universidad que cada uno de los rectores que se encuentra vigente en su periodo pues se compromete con los jóvenes universitarios y bueno, con los jóvenes que tienen mayor precariedad. Bajo esta situación también debemos señalar que tenemos becas de comedores, son 2.000 becas de comedores en el desayuno que no se paga absolutamente nada, 2.000 becas en la comida y 2.000 cenas. De lunes a domingo tenemos ese servicio para los jóvenes sin ningún costo y tampoco esto tiene un presupuesto establecido. Sería importante que esto llegara a las autoridades políticas, tanto estatales como federales, para que nos apoyen en este tipo tan loable de ayuda a los jóvenes de escasos recursos económicos. Es importante pues esa ayuda, ese apoyo que podamos brindar y que la universidad a pesar de su condición económica el compromiso sigue en pie. Nuestra filosofía de universidad pública y de universidad para el pueblo sigue en pie.